Están aquí presentes, ¿no? Y tú lo que lo querés con ella. También aquí mi compadre, Osito. Y su gran amor. Bueno, vamos a pedir, ¿no? Ante todo, cantar un feliz toditos. ¿Pueden ser? Bueno, empezamos. Bueno, vamos a pedir, ¿no? Desde el programa de Chomolivia, una sincera felicitación también a la compañera Delia Paco. Una gran amiga, buena persona. Felicidades, Delia, con cariño. Desde el programa de Chomolivia, siempre ese cariño y ese respeto. ¡Te deseamos, camarita Delia! Bueno, eso es una cuantas palabras para la compañera. Siempre. Primero quiero saludar y felicitar a nuestra compañera, un gran folclorista y ex pasante de la Coma de Belga. A nombre de mi persona como pasante y fundadora de la Monada Precio Unido, Nelson Canabiri, mi esposa Paula Arjani. Deseamos éxitos, muchas felicidades. Dios siempre nos protege del todo mal, lo protege a ella y siempre lo guíe en los caminos correctos. Muchas felicidades, comadre. Y que siga adelante con los verdaderos alcapones. Y sentar a la Roma, unidos, conciertos. ¡Bien! Guía de aroma, dice. Guía de aroma. Guía de aroma. Guía de aroma, dice. Guía de aroma. Guía de aroma. mi amor, que siga cumpliendo muchos años de vida, que Andrea, que estás viviendo igual, su cariño te dio, es un poco sencillo, pero tiene muchos significativos, muchas felicidades en el día, y besos, 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 No se nos mueran la tarta. No, claro, después nos vamos a casar el peso. Javier, pedirle al Oscar y le voy a enseñar. Claro que sí, en vivo ya está todo. Quiero felicitar a mi compañero y a él, a mi compadrita. Muchas felicidades, compadrita. Realmente el cariño a toda la gente que nos apreve. Gracias, compadrita. Hoy ya lo hemos hecho más grande. Le hemos hecho el cariño. Con la sorpresa es más grande, ¿no? Es bastante bien con mi compadrita. Gracias, compadrita. Le hemos hecho con gran cariño. Con mucho cariño, compadrita. Gracias, compadrita. Gracias. Gracias, compadrita. Gracias, compadrita. Gracias, compadrita. Gracias, compadrita. Gracias, compadrita. Gracias, compadrita. ¿Yo? ¿De nuevo? Claro. ¿Es al vivo? Nelson dice. No, al vivo, al vivo. No, Nelson. Ah, Nelson Canaviris. El gran autorista... El gran autorista. El gran autorista. El gran autorista. Lo pasó con una fiesta tan digna en su fraternidad. De nuevo. Gracias Oscar, primeramente quiero saludar a toda la audiencia Quienes están en la sintonía, a los cuatro puntos cadenas de la ciudad de Santa Cruz Primero, como Presidente de la Ciudad de Conflictos Folclóricos Virgen del Carmen Hago llegar a todos los folcloristas un saludo cordial y un abrazo fraternal Segundo, como pasante fundador de mi morenada Proyección Murillo Conjuntamente con mi esposa Paula Arcani de Canabiri Estamos aquí compartiendo de nuestro gran amiga, amistad, comadre, ex, pasante y gran fraterna de bebederos alcapones con historia por supuesto Dicilo, Oscar y a todos los amistades que están acá Saludar a nuestros compadres como Claudio Huanca, de Transporte Pesado, ex pasante, fundador La Comade, su señora esposa La Comade Elsa Saludos al Proyecto Bras, Saludos al Proyecto Latino, Fuego Latino, al Osito Calamarqueno de Senzal a Roma A su gran querido hijo Brian, muchas felicidades La verdad, quiero decir de todo corazón, a nombre de mi familia Familia Canabiri Arcani, les desea a la Delia Dios siempre lo proteja de todos los males Nuestra Virgencita de Carmen siempre lo guía del camino correcto Y siga cumpliendo muchos años más de vida Y esperamos de que siempre al año nos volvemos a encontrar Si queremos adelante Muchas felicidades comadre Delia A nombre de mi persona, de mi esposa Que sigan cumpliendo muchos años Un aplauso para todos Y Oscarcito, una diana, por supuesto Muchas felicidades Que muerdan la torta Que muerdan la torta Que muerdan la torta, después el besito, después el besito Ya, 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 ya Ya, ya Las décadas, acércasas Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver para que muerda un pedacito un pedacito beso 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 eso no eso no te va a faltar un comadre una huevada vamos a pasar un micrófono comadre Dalia también